¿Qué tal a todos gente? Como saben estamos a puertas de llegar a los 100 mil suscriptores dentro del canal y es por eso que estoy haciendo un sorteo donde cada dos semanas tú puedes ser el afortunado ganador que te lleves una skin 100% gratis independientemente del costo que tenga. Para poder participar simplemente darle like al video, suscríbete al canal y deja tu nickname con tu ID más la skin que tú quieras. No importa la calidad, puede ser Lightborn, puede ser Saber, puede ser Venom, lo que tú quieras. Y automáticamente ya estarás participando en el sorteo donde cada viernes voy a subir en un videíto cordito al ganador para que tú lo puedas conocer. Así que participa y mucha suerte para todos. Bueno, ¿qué tal a todos gente de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video para el canal y el día de hoy estamos de vuelta en una partidita en el modo clasificatorio, ¿ok? Vamos a elegir Atlas porque ya estoy viendo por dónde va esto. Vamos, vamos con Atlas, ¿ok? Ah, Puchos dice, hola Leo, hola, hola Puchos, te saludo por aquí por verbal, por si lo ves, porque no sé qué tiene ahorita mi teléfono que lo quiero actualizar, pero está como que medio complicado. A ver, una Luoyi, ¿eh? Un Silong, no, 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 Silong ya no quiero. O sea, cada vez que yo Silong ya me entro en pánico. A ver, vamos a ir con el Atlas nosotros. Silvana, sí, ve Silvana, no veas Luoyi, muy bien, qué bonito, ve Silvana. Luoyi, no, Luoyi es un problema, o sea, es un problema. Lo demás es manejable, pero Silvana, lo diré, Luoyi, bien jodida, bien jodida es Luoyi. Si alguien la sabe utilizar muy bien, y parecía que este sabe utilizar bien, complicadito, ¿ok? Va a ir Vexana. Y ya... ¿Y qué más van a ir? Esto es interesante, es interesante. A ver, combatiente, mago, la rubí, mucho tiempo de control ahí. Sobre todo al Silong le va a costar un poquito porque le puede confundir la Vexana. Sí, mucho CC, ves, todo el mundo dice mucho CC, demasiado, demasiado tiempo de control. Es demasiado. Bueno, vamos a tratar de hacerlo mejor, pero sí, es mucho tiempo de control. O sea, Silvana, rubí, Vexana, ya, bien fregado. ¿Quién más le podría entrar ahí para poner más tiempo de control? Una nana, wow, ya. Sería injugable, eh. Pero vamos bien, a ver. Damos bien. Tenemos mago, tirador, combatiente, asesino. Me imagino que el Silong va a ir modo asesino. Rafaela. Bueno, más tiempo de control y ralentización, más regeneración. Y este tipo, ¿no? Pues, Carmila. Está interesante, eh. Depende de lo que piquen. Depende de lo que piquen. Digi. Ya. El Digi va a querer hacernos contra nosotros. Por eso es que lo han elegido. Pero hay que tener paciencia. Una vez que termine de usar su ulti, utilizamos nuestro ulti. ¿Ok? Vamos. Vamos, gente. Vamos. Que sí se puede. Además, mis compañeros pueden hacerle focus al pollo y se acaba el cuento. Vamos, eh. Listo. Uy, ¿de dónde es top 4 esta Rubí? De madre de Dios. Madre de Dios, por si no lo saben o no son de Perú, es un departamento del Perú. Es una región. Y está en la selva. ¿Ya? Entonces, él es el top 4 de madre de Dios. O sea, de todo el departamento. Y bueno, está bien. Ya, a ver. Esto está curioso, eh. Esta partida va a estar interesante. Sobre todo, predominio de daño mágico. Con un toque de daño físico. Un piquetito. Me voy a poner botas duras de cajón. Porque el clip tampoco nos va a matar con... Con daño... O sea, con daño básico, ¿no? Ay, miércoles me he ido a comprar la bota. Ya. Vamos a comprar esa bota, ¿ya? Me compré la cota primero. Vamos. A ver, siempre hay alguien por aquí. Ese cuento ya lo conozco. Acá está, sí, ya. Siempre es eso. Siempre hay alguien acá metido. Toda la vida. Ya, chao, pollo. Ya. Vaya entendiendo de qué. Si nos quieres hacer la vida imposible, te va a costar un poquito. Ahí está. El B le ataca. Es que de una vez tenemos que empezar a matarlo ese. Está quedando Silvana. Silvana. Está ahí, ¿eh? Silvanita. Hola. Hola. Ya. Pollo. Pollito. Pollo. Yo tenía 10 pollitos. Y un pollito. Caramba, casi se muere. Casi me lo bajo. Ya, vamos por acá. Bueno, 10 perritos, 10 pollitos. El Bale debería irse a la base a curar, ¿eh? Digo nomás. Ya, bien. Jin. Jin la mata, ¿eh? La mata el Jin. ¿No la mata? ¿Verdad? Congelamos. Corre, corre, viejo. Corre, 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 corre. Ya está. Yo te cuido. Yo te cuido, papá. Yo te cuido, yo te cuido. Ya está. Yo te cuido con el alma, la vida y el corazón, ¿eh? Te he cuidado, Pedro. Pucha. Con cariño. De bombas, ráfagas y rugidos. Ah, bueno, no me compro la bota de magia. Si no, no aguantaba. Es que, de verdad. Si no me compro la bota de magia, muertos. Un pulpo, pulpo aplastado. Ya, ¿qué necesitamos? ¿Cómo está esta gente? Diario progresivo. Se curan, claro que sí. Todos estos se curan. Todos estos se curan. Clarines. Ya, ¿cómo te llamas? Váyase de acá. Chau. No, chau. Vete, vete, Beatrix. ¿Qué haces aquí? Le han metido... Yo le he dicho que se vaya. No me echó caso. Yo le he dicho vete. Nadie le hace caso a Leo. Le dije, váyase. Ve, Beatrix. Métele acá. Métele acá, viejo. No, 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 no. Yo tengo mi ulti. Ahí está. Pájaro y todo, eh. Dale, dale, dale. ¿Cómo estás? ¿Cómo se te ha ido ese sniper, papá? Lo matabas al pollo. Vamos. Ya. Miércoles se van a morir. ¿Por qué buscan la kill? ¿Quién es la Beatrix? Espérate. Desesperados por la kill. ¿No entienden? Ya vamos por acá, eh. Vamos, vamos, vamos. Allí en arriba está el silón. Vamos, vamos, vamos. Voy a estar limpiando por acá. Listo. Me voy para abajo. El Digi me está siguiendo, eh. Me estoy dando cuenta de eso. Sí. El Digi me está siguiendo. Me hace daño. Muerto. No le metes a ulti. Miércoles lo metió a ulti. Y ya lo ha matado. Genial. Ya la bomba yo me la como. Listo. Ah, otra vez esas tonteras de este. Gasto a ulti. Caramba, me han matado. Ah, me han lanzado el... El golem. No, está entrando mal la Silvana. Se lo han bajado bien. Ahí está el silón. Se muere, se muere. Ay, no, no se ha muerto. Es que está... La Beatrix está disparando mal la sniper. Esa... Se van a morir, eso se dice. ¿Cómo te vas a tepear ahí? Te vas a morir. Espera. Estás pidiendo gritos que te lancen una bomba. ¿Por qué no se van a la base cuando no tienen vida? No entiendo. ¿Qué muertes tan tontas? Nunca nos han matado la vez pasada. Hay daño mágico, eh. Se están metiendo el suicidio. Estos. Ahí está el Clint. Lo voltea, eh. ¿Lo matan? No, no lo matan. Hay que ir a defender la torre. del medio este ruido me va a querer jalar a la a su torre ¿puedo lo opcional tienes? parpadear ok ahí está la silvana acá está esta gente acá está esta gente ya entra entra viejo buenazo bien a escopetazo voy a ayudar además yo tengo corta cura bien corre corre muévete no te vas a poder tepear muévete muévete chao ah mi segunda anula su segunda del digi no sabía eso bueno me sirve no sabía eso me acabo de enterar ¿y tú qué quieres? chao vayas a ir acá adiós le pegas a mi cuerpito pero ya me fui no estamos muy débiles no 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 si luego vete 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 eso muy bien vayas a ir de aquí chao chao vete loco vete vete chao vayas a ir de acá bien sea mejor esa cosa no cuidado 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 estamos al filo de la navaja al filo de la navaja estamos por un lapo caramba ya está muy bien ¿han visto cómo se ha acomodado? me llena de orgullo estoy feliz en verdad me llena de orgullo o sea ¿saben qué cosa he hecho? no sé si se han dado cuenta no sé si se han dado cuenta el silong ha podido girarla ya pero no lo ha hecho o sea lo ha hecho pero no lo ha hecho en un ratito ¿saben por qué? porque el silong se dio cuenta de que si en ese momento la giraba la sacaba de la torre se ha esperado un ratito un ratitito se espera una milésima de según una nadita y ahí recién ha girado para evitar que se vaya o sea ha esperado que la rubí se esté yendo para girar eso es saber jugar ese detallito te dice ¿sabes qué? este jugador sabe lo que está haciendo conoce a su héroe conoce a su héroe eso te está diciendo ahí eso te está diciendo así esa cosita tan simple esa tonterita que muchos dirían ah Leo que estás hablando eso te dice sé jugar eso te dice eso de verdad genial ¿eh? te vamos a ayudar a la gente que lo están matando ah bueno podríamos meter cizaña y utilizar el factor psicológico podríamos podríamos mira voy a escribir ahorita ese digi no los protege así para meter cizaña van a ver cómo funciona la psicología inversa ese digi no les protege les falla sí una falla ya está a ver vamos a esperar que nos dicen si alguien responde es porque han caído a ver vamos a ver si alguien responde es porque han caído la psicología inversa espérate ¿ves? ahorita podríamos poner más más candela podríamos decir ven no nos protege espérate qué cochinos que somos calamba dale viejo 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 ya antes de morir nos llevó a alguien bien ya nos explotó justo ya nos explotó justito 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 nos explotó si maten ese Clint por mil la verdad la Beatex lanza muchos tiros al aire ¿se han dado cuenta? son muchos tiros al aire ya está si lanza muchos tiros al aire pero el Silong está limpiando qué bueno vamos espero que no lo maten al Silong miércoles lo capturaron y ahora quiero esto me preocupa el el Clint ¿eh? o me armo vida creo que me voy a armar vida sí, sí esa torre está por un lapo ¿eh? nos serviría muy bien más vida la verdad es que se está peleando contra la la Silvana es que la Silvana está mejor armado ¿qué le va a hacer? los Clips van a la torre los Clips son inteligentes pero los Clips saben lo que hacen nosotros vamos a seguir yo voy a estar acá molestando yo voy a tener sin vida al Diggie que vayan y lo maten al Clint nos ha matado bien ya no, corre corre, corre, corre miércoles se lo han bajado al al Bale tengo un Sound Autofocus ¿eh? a mí ya ni me mira y ese Diggie tampoco esa Silvana tiene mucho daño voy a seguir molestando acá hasta que se les acabe la paciencia a todos estos bien Creeps al medio yo sigo molestando aquí yo sigo molestando voy a tener que hacer una jugada arriesgada lo voy a tener que llevar miércoles pensé que mi Creep iba a atacar la torre no, no, no lo hizo la decepción a ver, vámonos oh vámonos córrele córrele listo nos fuimos a ver, acá está la Beatrix es que no le achunta de verdad le achunta muy poco te voy a ayudar voy a hacer esto rápido voy a meter el suelo y ya bueno y es mejorado todavía creo a ver venimos para acá vamos los locos sacan ya hay que limpiar todo bien ha gastado su ulti creo ha gastado su ulti o no bien bien ha fallado varias veces la Beatrix pero ahora si la ha chuntado pero muy bien la ha chuntado excelente el Dig está esperando que yo lance mi ulti que sigue esperando yo voy a estar aquí atorando nomás yo no tengo prisa a mi no me quita el sueño ya se lo bajó tranquilos 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 ya se lo han bajado ese pollo es que ese pollo tampoco creo que se equipó defensa se lo han bajado pura defensa listo me llevo a dos dale Beatrix buenísimo ganamos fue una buena partida aunque un poquito sufrida en un ratito pero estuvo buena no me quejo estuvo buena hicimos de todo genial y lo mejor estamos de vuelta en Mítico señores nos queda 60 días en 30 días hemos regresado a Mítico yo creo que en los 60 que nos queda podemos llegar a Gloria Mítica hay que pasar estas 10 partidas de ubicación hay que jugarlas muy bien para que nos den un buen rango y después de eso pues le le damos con todo ok así que nada espero que les haya gustado el video que les haya servido solo es un siguiente bebé para el canal para todos ustedes hasta la próxima bye 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 bye